Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un nuevo intercambio, ¿vale? Tenéis ahora mismo en pantalla las monedas que voy a mandarle a un compañero No es de la zona de Barcelona y no recuerdo exactamente de qué zona es Así que vamos a decir un compañero de Cataluña, ¿vale? Estas son las monedas que yo le voy a mandar Ya os comento desde ahora que estas tres monedas, esta, esta y esta, son réplicas ¿Vale? No son monedas originales Son réplicas de monedas que si fueran originales valdrían algún dinero, la verdad Tenemos estas tres réplicas, tenemos estos dos Falus de Marruecos, ¿vale? No los tengo identificados porque como podéis observar Pues por la parte de atrás no tengo mucha información para identificarlos correctamente Y únicamente, pues este destaca, porque como podéis observar Tiene este resto aquí Del, ¿cómo se dice? Del cast Del molde, del molde en que se hacía, ¿vale? Es una simple curiosidad Y esto, si no recuerdo mal, son cinco Kirsh O Kirsh De Egipto ¿Vale? Pues estas son las monedas Que yo le voy a mandar al compañero Y... Y bueno, espero que en una semana o así Puedes tener ya las de él Y os traeré... Y bueno, por supuesto, las traeré y nada Como siempre, por si se me olvidan en el siguiente... En el siguiente cacho de vídeo que tengo que hacer Acordaos, si os parece, si os animáis Dejar en los comentarios Eh... Que os parece el intercambio, ¿vale? Así que nada, nos vemos en unos días Bueno, pues segunda parte del vídeo Las monedas que han llegado tras el intercambio Vamos allá Pues después de aquel intercambio De aquellas monedas que había mandado Con las monedas que conseguí Otra vez Lo he vuelto a conseguir, entre comillas He vuelto a conseguir Euros Euros O sea, yo no me lo explico, la verdad A mí Me cuesta un trabajo Un minuto que estaba Estoy cogiendo los guantes que no los puse A mí me cuesta un trabajo increíble Eh... Hacer lo contrario, ¿sabes? O sea, dar euros Y esperar monedas del mundo Con lo cual, cuando me pasa al revés Cuando me... Digamos que es más a mi favor Pues me sigue llamando Muchísimo la atención Así que, nada Versus aquellas monedas que le habíamos mandado Al compañero Pues he conseguido Cuatro monedas de 2 euros Conmemorativas Que no tenía Ninguna Esta que tenéis por aquí Que no recuerdo ahora exactamente Donde es Si no es de Bélgica Me imagino que es de Países Bajos O similar Netherland Países Bajos Del año ¿Cuál? Del año Del año Del año 2000 Algo No 2013 Del 2013 Que creo que son los diferentes Bueno, diferentes personajes De la Casa Real Si no me equivoco, eh Pues esta toda una parte La otra que me ha llegado Es esta Francesa Conmemorando el día de 2014 Que se cumplían 100 años De aquella, ¿no? El primer Centenario Digamos Tampoco la tenía A pesar de ser una moneda Que en principio Se acuñó En grandes cantidades Otra moneda Otra moneda Creo que francesa Si, correcto Esta moneda También de Francia Del año 2000 ¿Qué? 2015 Si, 2015 Que no sé Lo que Lo que conmemora La verdad No sé si algún tipo De fest Evidentemente No un festival Pero algo sobre la música O algo así Me parece que tengo La idea De que había una moneda Conmemorativa De 2 euros Que iba sobre ese tema Sobre conmemorar Algo de la música O algo así A ver Acaba de pasar Un helicóptero Por aquí encima Eh No sé lo que conmemora No debe de ser Algo de la música No lo sé No estoy seguro Tendría que mirarlo Un fallo mío Otro fallo más En la lista Por no revisar bien Las cosas Antes de hacer los vídeos Y esta última moneda También es francesa A ver El helicóptero ¿A qué andas? Y esta moneda francesa ¿A qué andas helicóptero? Va a quedar un vídeo raro Un final de vídeo Va a ser ¿Qué cojones? Parece que ya se va Un vídeo de estos Un vídeo Un helicóptero de estos Parecía médico Hostia Estos amarillos Bueno E igual Que me lío Joder Si no me lío por mí mismo Me lío por cualquier cosa Del SIDA Vale Del SIDA de la República Francesa También de 2014 Y poco más Estas son las cuatro monedas Que he conseguido Gracias a este intercambio Que para mí no está Nada mal En absoluto De hecho Jolín Como quien dice Ojalá todos los intercambios Fueran así Para mí De verdad os lo digo Gano O sea a mí me encanta El compañero Vio el intercambio bien Si no No lo hubiéramos hecho Efectivamente Y poco más Espero que os guste Este vídeo de intercambios Y nada Nos vemos en el siguiente